¡Suscríbete al canal! Estás con Australia Y tú con España Con Casillas, ¿no lo ves? Como va todo guapo, ya de feita digna Y bueno, venga, vamos allá Vamos a poder practicar con determinada España Venga Dale ahí A ver si hoy los goles son más decentes, ¿sabes? Sí, porque después de tu invitación el otro día con algo que yo llevo diciendo tiempo y tú, te repito, me recaicabas de loco por yo decir... No es porque perder, porque a mí me has metido... Yo me acordé, el primer partido que fue contigo metiste 5 No, te metí más en realidad con el chess Pero luego me mandaste un mensaje diciendo que la conexión iba mal No, qué mal Pero eso era el FIFA 12 Y como dije en el anterior... Estamos hablando del FIFA 12 de aquel partido Cuando jugábamos juntos en el FIFA 3 Adiós Pero como dije en el anterior vídeo de FIFA Está claro que... Otro que me meto el porver vuelta Está claro que bajo mi punto de vista... Ya, ya, bueno... Si tú es a lo que me refiero Desde FIFA 12, FIFA 13, FIFA 14 Las defensas dan vergüenza Y las técnicas de los equipos son chamuqueras Son resultadistas completamente No buscas el juego bonito, sino el juego resultadista Si, si... Todo a un mogollón... Si, eh... Y bueno... Obviamente en este FIFA destacar también Los porteros dan pena Y es demasiado simulador hasta el punto de ser realista De no ser realista, perdón Si estoy manejando a Messi No es normal que Messi se tropiece con el balón Es un auténtico recordador O sea... Últimamente no ha sido normal No, no, no... Últimamente yo te digo que Messi ahora El año que viene te ha ganado el balón Y nada... Simplemente puedes comentar... Si no era muy chulo, ¿no? Simplemente puedes comentar que... La verdad es que... Pues el FIFA para mí es bastante malo Igual que el FIFA anterior El FIFA 13, al que jugué poquito Pero tampoco me gustaba, tío Porque también tenía las marijonadas estas De las defensas Y estas pijadas Que según ellos es para ardero Pero bueno, vamos a ir con este premundial Como veis ahí Australia que está dando de todo Como siempre Yo soy siempre de llevar el balón por el suelo Llevo pases largos y desmovidas nunca El balón hay que llevarlo controlado Como diría Guardiola No está Guardiola, tío No te lo llevas Cómo que no está Guardiola El último que está en los promillos Ah, están los entrenadores Están sus movidas Sí ¿Y por qué no está Guardiola? Sale Maurillo y Guardiola Bueno, pasará el tema ¿Estará con una zamarreta catalana o movidas? Vamos Vamos Bueno, esto va a ser un partido bajo un punto de vista Complicado Porque Australia... No sé qué cojones No es que con Chile No es que con Chile Ya, pero Chile es un equipo rápido Es un equipo ágil Aquí Cajil ¿Será Cajil, no? Yo creo que juega la Premier Y ahora David Villa El balón ha quedado suelto Vamos a ver quién se hace con él Cruz Cruz Ah, tío, esto va a estar complicado Y lo que quede, claro Bueno, recordamos que España Tiene que tirar así de lejos y tal, tío Porque si te hago movidas raras, tío, tampoco va a molar Hazme movidas raras, tío No, no, claro Eso es penalti y todo Eso es penalti también en el juego Pero no pasa nada También hay manos y tal Y encima pasa de todo Hombre, ya Y como siempre fueras de juego que no son Pero como lo... Vas a dar de saber lo que se trata Oye, tengo yo grabado uno y eres espectacular Que no era No, no, pero nada de que no era O sea, sale la marca de la raya de la consola, tío Y un defensa como a 3 metros detrás Sale la marca, tío Pero... No existía el defensa Pues había que hacer un vídeo No, no, le estoy grabando vídeos de face, tío Sí, lo estás haciendo Sí, sí, clips pequeñitos Luego los... Tengo otro también de un tío que va a sacar una falta Y el árbitro dando vueltas alrededor del equipo ¡Oh, qué morazo! ¡Oh, mierda, tío! Ya estamos casillas salvándolo todo, tío Me cago en una puta Qué bonita la jugada, eh No es un video Pues ese vídeo sería bueno, tío Uno de face de FIFA Y comentándoles Bueno, aquí podéis ver quién es el foro de juego Aquí podéis ver qué tal Bueno... No va por culo Venga, hombre, no me rayes la cabeza, tío Le estoy dando el botón, tío No rayes la cabeza ¿Qué hago? ¿Qué hago yo? Joder, tío Eso te tiene tener a Casillas Un portero, pues, luchado Hay estadísticas Que te para las imparables Y las parables en los equipos, pues, las pongo Bueno... Bueno... Lo que arrastra es una caraja tremenda Anda, tío Eso es mejor Pero si ya no juega ni con el Barça, tío Bueno, no juega con el Barça, tío Juega con el Barça, ni con el Barça No sé, yo un poco que vea el Barça no le veo jugando, eh ¡Que no salga! ¡Que no salgas! ¡Ay, la madre que me cayó! Neymar, tío... Ya lo ves Pero bueno, yo ya te digo que Messi Después de lo ocurrido del Balón de Oro Y yo ya lo sabía que iba a pasar, tío No se lo dieron por el traje que llevaba, tío No, el de Pissero No, yo te lo digo que... Que se va a salir ahora, eh Porque ya les... El otro día en el partido de Terceta Que era un partidillo normal Pero... Ostia Ya se le veía en la cara Que tenía cara de mala ostia, tío Y te digo que se va a comer ahora... Se va a comer los campos, tío Te lo digo en serio, eh Bueno, ¿esto qué es? Es Villa, tío Es Villa y es Villa No te jode Y los míos, ¿qué pasa? A ver... Mis Hechers Acabaron un parafuegel Jajaja A ver... Mackay Ay, ese es bueno Mackay, Roberto Carlos Gol de Mackay A ver, tío Gracias a Dios Si no estamos viendo mierdas Como el otro día Claro, porque eso Porque no vas corriendo Esto es lo que voy a decir Ya, 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 ya Ya, 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 ya Mira Quieres ver mierdas Pues toma mierdas No te jode A estos australianos, tío Desde que nos dejó Los de la Commonwealth Ya no son los mismos La madre... Un saludo a todos los australianos Que nos siguen cada día Joder, tío Si no se pone el balón No se da mierda No se da mierda No se da mierda A ver, hombre Ese balón hay que hacer Pues... Este movimiento está bien Pero no... No está bien Porque está como cutre, tío De afuera del juego De Holman De Holman De Holman Holman siempre me las lía Me acuerdo... Guau, le fui a once De Holman, tío ¡Buu! Le haba una... No jugaba al fútbol todavía Colman No, todavía no lo habían creado Estaba haciendo boomerangs, tío En un tallero ¿Pero qué ha dicho? Estamos flipados Y dando de comer bambú a koalas No tienes ni puta idea de decir Bueno, australianos De nada, australianos ¿Tienes algo australianos? Sí No sabía Matt Webber Que era australiano ¿Cómo que era? Sí, porque ya se refugía Ah, pero sí te lo juro Pero sí sabías porque sí De tal y como me lo decías Entre que yo no sigo la Fórmula 1 Porque no tengo tiempo Hombre, depende de la página web que sigas Igual está guay ¡Uy! Esta semana he visto yo que murió Joder, tío, qué malo Murió el de Mariscos Red, tío Ah, ya, hostias, esas bromas Buf, tío El otro día había leído yo Que murió el de Mariscos Red, tío Sí, sí Ahí web, tío Que mola mover Y yo siempre... Bueno, he picado dos veces Con el del Red, tío Sí, a mí ya me lo hiciste Y el día que ponían que murió Sheldon El de Viva, en Teori, tío Yo me llevé... Guau, me llevé... No, joder Pero me llevé un puto disgusto, chaval Te lo juro, tío Me llevé, me quedé quieto No, pero el día que moran de verdad La peña me dirá Anda, ¿sabes? Ya... Pues en serio Me quedé quieto Ahí estaba en el sofá Me acuerdo cuando lo leí Para variar Y nada, tío Lo leí Empecé a mandar Whatsapps a Gerardo Y a uno más que le gusta a Viva en Teori, tío Y luego, claro, ya vi que era una broma Y había alertado yo a medio Whatsapp, ya Ya tenía medio Whatsapp Informado de que había muerto el de Viva en Teori El de Viva en Teori Pero no A ver, hostias, tío He tenido jugadas de convencerte de Viva y no lo he hecho Porque me estás guiando aquí hablando de otros temas Y al final, claro, estás sacándome del partido Te das cuenta, ¿no? Plástica pura y dura Es plástica pura y dura, tío Es como cuando Gar Simpson entretiene a las dos secundarios Vox Cuando van en el barco Hasta que llegan al sprint Y no te acuerdas No, no tiene dificultades, tío A ver, soldados Hay otro fallo que se me olvidaba comentar, tío Cuando tú tienes dos jugadores al ataque Y tú le das el balón al... Al que está bien Tú me hacía, tú tienes dos jugadores y uno está en el fuera del juego Y el otro no Tú se la das al que no está fuera del juego El juego automáticamente siempre se la manda en el fuera del juego Siempre 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 No te gusta porque obviamente le quita patente el paso O sea que primero tienes que colocar al muñeco Y luego ya haces un paso A ver, doblas ahí, Wiskarge No, si, Wiskarge No, si, Wiskarge Lo blás quedó un rato Lo blás casi parte, cabrón Te lo pido una pasada que me hagan Bueno, bueno, bueno No están pasando de cerradas porque vas ganando, eh Hostia, pues... Aún lo ha repetido el tema de la... ¡Aida, bueno! Venga ya, tío Pero que me lo has matado, tío Vamos a ver... Que me lo has matado ¡Uy! 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 ¡Dios mío! ¡Que se iba con tanta potencia! ¡Ahora! ¡Joder! ¡Promo! ¡Mira ese televisionaje! ¡Claro! ¡Si me mataste a Hugo! ¡Mira a ver quién pones ahí! ¡Ah, no! ¡El a Cahill! ¡Hostia, tío! ¡Pues eres el único medio conocido que hay! A ver, este jugaba DC. ¡Ah! ¡Tengo a Thompson! ¡Sí! ¡Dios medio 65! ¡Espera! ¡Que tengo a Kennedy! ¡Kennedy! ¡No! ¡Kennedy es mejor! ¡Que Thompson! ¡Venga! ¡Kennedy! ¡Ah! ¡Le tengo que dar a Dios también! ¡Hombre! ¡Claro! ¡Yo no he hecho nada! ¡Yo también le toqué! ¡Claro! ¡Joder, tío! ¡Es que me lesionas! ¡Kennedy es el único medio conocido que hay, tío! ¡Hombre! ¡Y lo peor es que no pito falta! ¡Mira, ya lo piso! ¡Pero venga, tío! ¡No me jodas, hostia! ¡Que vergüenza, tío! ¡Uy! 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 ¡Cómo te la quité! ¡Casi dimas que te llevo las rodillas! ¡Las botas! ¡Es que sí! ¡Que casi le he quitado tan fácil! ¡Hala! ¡Casi eso es nunca, tío! ¡Que veis! ¡Me cago de acuerdo! ¡Es que es una mierda, tío! ¡Yo lo llevo diciendo desde el primer capítulo de FIFA 14 para mí! Pero bueno, me lo regaló Microsoft, así que... ¡Yo lo compré, tío! ¡Oye, ya te avisé! Si quieres echar jifas... ¡A ver, está bien, tío! ¡Para cómo va a estar bien! ¡Acabas de ver lo que ha pasado ahí! ¡Que me has quitado el balón que se me ha metido casi por el ojal! ¡Venga ya, tío! ¡Hombre, no me jodas! ¡Es que, tío! ¡Pero qué soldado! ¡Ay, la hostia bendita! ¡Buah! ¡Joder! ¡Ya se me está guardando el partido! ¡Cosas raras! ¡Ya se me está guardando el partido! ¡Empiezan a pasar cosas raras! ¡Venga ya! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Pero qué se me agarró! ¡No se me falta, tío! ¡Árbitro! Claro, así como son españoles, pues nada, como han ganado el mundial... El mundial hay que dejarlos. Hay que dejarlos, ¿verdad? Tenemos que vender las camisetas. Gracias. Tal otro paréntese con el culo... ¡Venga! 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 ¡Joder! ¡A ver, hombre, venga! Este, pues, me lleva... Es que el fútbol, tío, ya no tengo tiempo... ¡Venga, hombre, venga! El balón no tiene dueño... Bueno, no tengo tiempo y no tengo para el club. Este también tiene el jugador. El paso de partidos de internet, tío. Mira, tío. Mira, tío. ¿Cómo fue así? Es que... Si va a portería, entra, eh. Ya no sé, tío. Venga, tío. ¡Venga, tío! Ya va a poder hacer una cosa, tío. Jugar con equipos malos, porque así si falla... Y dices, va, es el equipo. O sea, es lo que te digo. Pero si... Si esto es una selección, ¿cómo va a ser un equipo malo? Y por muy mala que sea la selección en sí, supone que son buenos jugadores, tío. ¡Oh! 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 No puedo quitarse el balón. Tengo ahí un escudo de fuerza en torno a ti. ¡Paco! Hostia, tío. Me llevo reventados. A Xavi yo no lo puedo trasladar. ¡Xavi, si usted perdona! Ah, no. No perdono. ¡Desento, Xavi! ¡Desento! ¡Mira los otros patarrones! Si, que yo partío o no partiendo. Es que está ya para el juguino. Eh, hizo 700 partidos el otro día volvás. ¡Oh! ¡Mira! Mira que buenos es. 700 partidos. Esto no lo arreglarán en la vida, tío. Ah, que termina en corner. Si, no. No puedo salir, tecnocios. No os pensáis que no. Es porque lo intentes y es que me la puedo. ¡Uy! La de largo, hombre. ¿Dónde está ahí? Te voy a dejar a echar un poco más fácil. Que yo no le... Venga, no empieces con mierda. Yo no le doy largo el balón. Siempre por el suelo. Es donde se tiene controlado. Siempre. Vamos, Pedrito Martín. Saca la cadenares. No tiene un puerto. ¿Pero por qué me guardo, tío, los botones de conocidos también, tío? Es que no lo entiendo, macho. ¿Qué vas a sacar tarjeta? ¿A quién? A mí. ¿Qué vas a sacar tarjeta? ¿Qué vas a sacar tarjeta? Ah, a Villa, tío. Pues Marbudo. Eh, pero bueno. Ah, que yo no le di al botón, tío. Porque lo estabas dando para sentar la repetición. Otro fallo. Ay, qué vergüenza, chaval. O sea, que eso que puede jugar en un torneo de estos mundiales. Yo he visto cagada en la peña de las cámaras, ¿eh? ¿Por quitar la repetición? Bueno, ya se sabía que iba a pasar eso. Tengo... Australia no... Podía ir... No podía. No podía. No podía. No podía hacer refrentes de este combinado. Otra semana estima de una ocasión en la primera parte. Con la cual, sí, casi ya... Ha recuperado la pelota. Me voy a meter yo. Ya he reventado. Tengo los dedos hechos polvo. No, no. No te pedías el jugo, hermano. No te pedías el jugo, hermano. No. No te pedías el jugo, hermano. No te pedías el jugo. ¿Qué? Ya está haciendo la guardada. Sí, conmete otro. Porque este perdón era más ofreo del partido. Claro, ya no. Hala. Igual, también. No me ha gustado tampoco. Si no te gusta ningún partido. Mira, te voy a traer aquí a Messi ya... Iba a decir que hay un gran ganado. Pero a ver si no me traigo así, chaval. Cristiano no es buen chaval. No, no lo discuto, pero no... En esta ronda, España estaría ya en el siguiente pase, ¿no? Va a ser real. Tú crees que el de España no va a perder un partido contra Chile. Contra Chile eso no da igual. Nada. Es como fiesta contra Chile, contra Blanda. Vamos, espera. Yo qué sé. Espera, espera. Que pongan mis repeticiones. Venga, esta sí es la tuya típica, tal, de jugador de 85 para arriba. Pero esta fue cojonuda, tío. Lo que pasa es que me han cortado media jugada, no me jodas. Hay otro file, tío, con los porteros. ¿Sabes? Triángulo y cuadrado es la clave, tío. En Play 3, Y y X en Xbox. Nada. Es la clave, tío. Sales con el triángulo y cuando estás enfrente del otro, pum, cuadrado. Que no, que no. Una vez más tuve la posesión. Venga, Tecnocios. Te vivo a España, ¿no? Anda, trompo el pueblo, venga. Venga, chao. Chao. Chao.